...de contacto con nuestro compañero Sergio Hernández de la Agencia EFE allá en Madrid, España. Nos habla del caso de Humberto Moreira. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. Hola, buenos días. Buenas tardes en España. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes por allá. ¿Cómo estuvo todo? Cuéntanos. Bueno, como sabéis, un juez de la Audiencia Nacional, un juez de la Audiencia Nacional Española, ha dejado libertad sin fianza al expresidente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Humberto Moreira, después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera presión para él por blanqueo e integración en organización criminal. El juez solo le ha impuesto, como medidas cautelares, la prohibición de salir de España y la retirada del pasaporte. En caso de que la Fiscalía decida recurrir estas medidas, corresponderá a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidir si modifica la situación personal de Moreira. Ahora, ¿qué sigue en términos legales? Es decir, se le retira el pasaporte para que no pueda salir expuesto en libertad. ¿Y qué sigue? Bueno, en principio, él tiene que presentarse regularmente ante el juez. Tiene prohibida la salida de España para evitar el peligro de fuga. Y es importante decir que esta decisión se ha tomado en contra del criterio de la Fiscalía. Y la Fiscalía, además, pedía cárcel para Moreira y le relacionaba directamente con los Zetas. Así es, es lo que hemos estado diciendo y de lo que hemos estado dando cuenta desde muy temprano esta mañana. Pero esto lo decide un juez. La Fiscalía estaba pidiendo prisión, arresto. Sí, este es un periodo de instrucción. Y que enfrentara su proceso en arresto. Exacto. Bueno, está en libertad. Lo que pasa es que no puede salir de España. Es un periodo de instrucción que en España es el tiempo en el que un juez investiga, instruye el caso e investiga todos los indicios, pruebas y demás que luego se presentarán en el juicio. Y ya será entonces cuando Humberto Moreira tendrá que rendir cuentas ante la justicia española. Ya, ¿hay alguna fecha para ello o hay fechas límites para ello dentro de la justicia en España? En el marco de la justicia. Pues en principio está muy indeterminado porque los periodos de instrucción, cuanto más complejos son, más tiempo puede estar abierta la investigación. Así que puede pasar mucho tiempo si Humberto Moreira pueda salir de España retenido por esta causa. Ya, pues, ¿tú sabes si hizo alguna declaración hoy saliendo de esta diligencia, de esta audiencia? Si Humberto Moreira hizo... No nos costa, no nos costa que haya hecho ninguna declaración. Ni sus abogados tampoco. No. Ya. Te agradezco mucho, Sergio Hernández. Igualmente. Gracias. Muy buenos días desde Madrid, España. Buenas tardes para allá. Ocho.